Oh, vuela alto campeón, solo vuela, solo vuela, y vuela alto campeón, solo vuela, solo vuela, solo vuela, vuela alto campeón, solo vuela, solo vuela, solo vuela, vuela alto campeón, vuela alto campeón. Después de varias horas se confirma el encuentro de un cuerpo sin vida, triste acontecimiento, el crimen va en aumento y la violencia solo sube, barro copo volando hoy más alto que la nube, por eso me detuve sintiendo un pesar, la muerte de este joven hoy me apuesto va a pensar, me quiero expresar después de procesar, quizá mi opinión no le vaya a interesar, mucho por decir pero hay más por qué actuar, apagaron una luz que buscaba progresar, y tú que te burlabas no te puedes excusar, si bien que te mofaste y no faltaste en criticar, ¿cómo descansar? Si esto me conmueve, si esto no te mueve, pues entonces que te mueve, soy el que se atreve a mojarse cuando llueve, si usted no va a aguantar, pues entonces no se lleve, voy a ser muy breve, muy bravo y muy directo, pues tú lo rechazabas por hablar en su dialecto, ¿a dónde está el respeto que promueves en tus redes? Contéstale a sus padres, a ver si es que puede, tú que te ocultaste en un perfil que es falso, tirándole espinas si ves que iba descalzo, contándole los pasos y todos sus fracasos, haciendo cada meme sin piedad y sin descanso, hoy estoy escaso de paciencia y de silencio, mataste una vida con todos tus desprecios, ¿cuál será tu precio para ahorrar tu comentario si todos tus ataques no eran necesarios? Hoy no tienes horarios, huevos u ovario, por más que te disfrace, conozco tu vestuario, eres propietario de un vocabulario que masacra cada sueño de ser ese extraordinario, buscando generar un daño emocional a través de los insultos en la tribuna digital, ridiculizando mediante cada burla con tu mentalidad y actitudes inmaduras, sueles acosar y dices es un fuego, pero luego ese juego se convierte en un fuego, quemando a las personas de forma repetida, causando mucho daño y un montón de heridas, formas agresivas que causan frustración, arrastrando a la gente a la depresión, puesto en tu indiferencia acabaron con Farruko, sin querer has terminado siendo parte de ese grupo, mi hijo no seas bruto, usted no es poderoso, por andar intimidando a la gente con su acoso, usted es un inmaduro, con baja autoestima, Farruko y vuela alto por encima de la cima, son rimas que lastiman, que duelen escribir, conductas peligrosas se deben corregir, hoy vuelvo a repetir, me duele escribir, hasta luego jovencito ya dejaste de sufrir. Solo vuela, solo vuela, y vuela alto campeón. Solo vuela, solo vuela, solo vuela, vuela alto campeón. Vuela alto campeón, yeah. Vuela alto campeón, vuela alto campeón.